Esta es la respuesta de Cindy Contreras, después de que la Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó por lesiones leves al hombre que según denunció casi le quita la vida. ¿Tú te ratificas que aquella madrugada Adriano Pozo intentó abusar de ti? Así fue. Yo nunca he cambiado mi versión. Siempre he dicho lo mismo. Es la verdad. El hombre que después de un año preso en el penal de Ayacucho salió en libertad y sin cargos por el delito de feminicidio. Hola Adriano, ¿se dice que usted es Adriano? ¿Te ratificas que aquella madrugada Adriano Pozo intentó asesinarte, intentó acabar con tu vida? Definitivamente María, así fue. Estas son las imágenes de las 11 cámaras de seguridad que mostraron al detalle la brutal agresión que hace un año sufrió Cindy Contreras en manos del hombre que prometió amarla y protegerla. Él es un estudiante de ingeniería, hijo de un reconocido regidor de Ayacucho. Y ella, una guapa abogada que desde muy joven luchó por sus sueños. Se conocieron hace un año y poco después empezaron una relación cuando creyeron que eran el uno para el otro. Él quiso acabar con mi vida cuando yo terminé con él. Si no es por las buenas, es por las malas. Pues me empuja, cae y me ataca. Me quiere ahorcar. Yo tengo los ojos rojos por la presión, el ejército de mi cuello, que yo pierdo la conciencia y él cree que yo estoy muerta en ese momento. Según Cindy, aquella madrugada de julio del 2015 escapó de la habitación cuando Adriano Pozo se fue al baño. ¿Sentiste muy cerca de la muerte aquel día? Sí, 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 no resucité. En su rostro vimos los moretones y sus ojos quedaron así de rojos por la fuerza con la que, según dice, Adriano la ahorcó hasta dejarla sin aliento. En un momento yo me despido de todo, como narré, mis signos vitales dejaron de funcionar, dejé de moverme, no podía respirar, tenía la boca abierta, me zumbaron los oídos, sentí un calor en la cara, y finalmente no pude evitar más aguantar, tener los ojos abiertos, ¿no?, porque sabía que si cerrábamos los ojos era ya porque estaba muerta. ¡Ah, qué, cargando! Te salve, muy bien! ¡Ya, ya, 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 calmaí, calmaí. Es su esposo, ¿qué yo creo que saben? Afoció, doctor, es mi novio, pero me quería afoiliar. ¿Dónde viene usted? Ya estás bien. Ese señor es el hijo del señor Pozo. ¿De quién, Pozo? El primer regidor de... ¿De la municipalidad? De la municipalidad, de Jorge Pozo. ¿De San Juá長? De Jorge Pozo de la leadsco... ¡ju! ¡H Έ! ¡H Hue yつk! ¡H archives! ¡H ru proceed! A mí no me importa que eres tu padre, no nos interesa. Así nos recibió en su casa, nerviosa, confundida, intentando sacar fuerzas para entender por qué la corte de Ayacucho no consideró las pruebas que ella presentó en las audiencias. A pesar de que los psicólogos y las personas que me han examinado y también han examinado a Adriano han llegado a la conclusión de que mi manifestación, mi declaración y el relato ha sido coherente, ha sido consistente, ha sido uniforme. Sin embargo, en el relato de Adriano durante los exámenes psicológicos que le han hecho han advertido de que es una persona que miente con facilidad, que es un mentiroso. ¡Quédese ahí, quédese ahí, que jode, quédese ahí! ¿Sabes qué vamos a hacer? No hay agresión física. No hay agresión física, mira cómo soy yo. Pero había más. Según Cindy, en la audiencia hubo contradicciones y es que uno de los médicos legistas que la examinó después de la agresión cambió de versión. A mí me ven dos médicos legistas. Uno en un primer momento, en el mismo día de los hechos, otro con posterioridad, cuando ya yo solicito, me hacen ese examen. Este médico también advierte cierto tipo de lesiones. Lesión reciente, encuentra, ¿no? También en el área íntima. Posteriormente, emite otro pronunciamiento. Cuando a este señor se le había solicitado un informe, un informe, él emite un certificado médico legal. Ya, con la mención de que es una ampliación post-facto. ¿Para qué? Para darle, pues, validez. ¿Y qué dice? Que el dígito presión que encuentra, este, advierte que son de naturaleza impronta. O sea, de que no se han hallado los pulpejos de los dedos en esa zona. Y aunque sus heridas sanaron, dice que las que llevan el alma aún la atormentan. Yo vivía una vida muy tranquila. Era feliz, María. Pero ahora todo es diferente. He intentado regresar a esos espacios. Lo he intentado. He intentado acercarme a esas mismas personas, volver a esos mismos espacios. Pero no puedo, porque ya esa arle no es la misma. Yo ya no soy esa arle de antes. Esa es una arle diferente. De verdad, a veces me sorprendo. Cada vez que me derrumbo, me empiezo un nuevo niño. No sé de dónde me vienen las fuerzas. Yo no sé. Yo no entiendo. A veces me siento muy privilegiada por Dios. ¿Qué sé? ¿Qué sé? Y otra vez empiezo y sigo con lo mismo. Y sigo en mi lucha de nunca acabar. De nunca acabar. Yo, sinceramente, nunca voy a poder olvidar todo lo que me ha sucedido, María. No puedo ni siquiera iniciar una relación sentimental. Tengo miedo. No soporto de repente que un hombre me agarre o que me abrace. Hasta con mi propio papá y mis tíos me pasa. Porque tengo miedo. Esa sensación de que me vuelvan a coger del cuello. No me gusta. No me gusta que me agarre de esa forma. Sí, no, por acá no. Me da terror. Este es Adriano Pozo antes de la audiencia, donde lo condenan por lesiones leves. Llega resguardado por la policía como si se tratara de protegerlo. Así después de 24 horas salió en libertad. Fue su padre, Jorge Pozo, regidor de Ayacucho, quien lo recogió desde el penal. Hola, Adriano. Se hizo justicia, Adriano. Porque yo he dicho la verdad. Una verdad que le importa un cacho a sus asquerosos jueces. Corruptos. Usan toda su influencia, María. La presidenta de la corte tiene amistad con sus padres. La tiene un estima especial, Adriano. Dime, María, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo sufre mi familia? Mientras Adriano descansa junto a su familia, Cindy Contreras saca fuerzas porque apelará la sentencia. Yo tengo pruebas, María, de lo que estoy diciendo y yo se las voy a dar. Y quisiera que actúe de manera inmediata y me ayude. Dice que nada la detendrá hasta que Adriano reciba el castigo que merece. Hago un llamado a las autoridades, a la ministra de la mujer, que me ayuden a seguir adelante, que a lo menos de esa manera a mí me devuelvan esa esperanza y que también se la den a otras mujeres que son víctimas de este tipo de situaciones. Bueno, hay que dar los no.